Hola, soy Claudia. Traduzco, hola, soy Claudia. Se me entiende perfectamente, ¿vale? Eh, no puedo traducir eso. Se me entiende perfectamente. Se le ha ido la ortodoncia. Se me entiende perfectamente. Quien diga lo contrario es un suspenso. No. Le cojo de los huevos y se los arranco. Le cojo de los huevos y se los arranco así. ¿Entiendes? 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 Joder. Muéve la ortodoncia, muéve la ortodoncia. Y lo grande. Comete una así de grande. Y un saludo. ¿Y un saludo? Todas las jodimetas. Que me los como. Que soy lo mejor. Que soy lo mejor. Que soy lo mejor. De este mundo y del otro. Yo como los huevos. Tengo que hacer huevos así. Para desgagar. ¿Qué? La pocha febia.